Oye la confesión De mi secreto Nacé de un corazón Que está desierto Con tres palabras Te diré todas mis cosas Cosas del corazón Que son preciosas Dame tus manos Ven Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gustan Con tres palabras Te diré Te diré todas mis cosas Cosas del corazón Cosas del corazón Cosas del corazón Cosas del corazón Son tres palabras Son loжís Somos capaces Esas